En este video vamos a hablar de más de 300 formas de comprar Bitcoin. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Bitcoin es un activo de valor sin una entidad central que lo controle o controle su precio. La oferta y la demanda es lo que determina el precio y eso va a depender en gran medida de tu ubicación geográfica y moneda local. El proceso es igual al cambio de cualquier otra divisa y existe una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Esta diferencia se llama spread. Hay un precio de venta que vamos a suponer que sean $1,050 dólares y hay un precio de compra que son $1,000 dólares. Esta diferencia de precio es el spread, en este caso $50 dólares. Ese spread es la ganancia de quien controla la operación. Si vas a una casa de cambio, ellos controlan la operación y ganan el spread. Si tú pones un anuncio en un sitio como LocalBitcoins, ese spread es tu ganancia al comprar o vender. Desde el punto de vista de la transacción, no hay diferencia entre Bitcoins. No hay Bitcoins de mejor calidad o más valiosos. Al igual que el oro es oro, no importa dónde lo compres. Lo mismo sucede con Bitcoin. Los tres factores que debes de tener en cuenta al hacer una compra es tu seguridad, el precio y la calidad del servicio que recibes. Algunos servicios cobran premiums o cargos adicionales o venden solo en moneda local. Te recomiendo que al comprar, compares el total de tu compra contra el doble spread y compres tus Bitcoins en la modalidad que te rinda más. Por ejemplo, si quieres cambiar pesos mexicanos a Bitcoin, el doble spread sería el costo de comprar dólares y luego comprar Bitcoin. Estos costos son comparables a los que cobraría, por ejemplo, una casa de cambio con una comisión del 1% por transacción. Ahora sí, vamos a comprar Bitcoin. El primer sitio donde puedes comprar Bitcoin es Coinbase. Está disponible principalmente en Estados Unidos, Canadá y Europa. Y puedes comprar Bitcoin y Ethereum. Coinbase es una casa de cambio regulada. Para hacer transacciones con dólares y euros requiere una verificación de identidad. Y puedes hacerlo utilizando tarjeta de crédito o transferencias bancarias. Coinbase te da una cartera en la que puedes almacenar de forma temporal tus Bitcoins o tus Ethers. Es uno de los sitios más populares aquí en Estados Unidos. Y si decides utilizar Coinbase, aquí abajo en la descripción voy a dejar un link. Y si te registras con ese link, puedes recibir 10 dólares de Bitcoin gratis en la compra de 100 dólares. El siguiente sitio que vamos a ver es Chainsley. Este sitio es de la compañía Minergate, que es una de las compañías de minería grandes en el sector de las criptomonedas. Utilizan esta casa de cambio para intercambiar las monedas que están minando. Puedes utilizar tarjetas de crédito o débito en euros y dólares. Puedes comprar Bitcoin y prácticamente cualquier criptomoneda. Y aunque tiene requisitos de verificación mínimos, te limita las compras iniciales a una cantidad que en este momento son 50 dólares la primera compra y 200 dólares en los primeros 7 días. En general es una buena opción si quieres comprar Bitcoin o alguna otra criptomoneda utilizando tarjeta de crédito. No almacena los Bitcoins localmente. Pones una dirección y envía tus Bitcoins o la criptomoneda que estés comprando a esa dirección. El siguiente sitio donde puedes comprar, y esta es una de las opciones más populares porque es intercambio entre personas, es LocalBitcoins. Es interesante porque hay muchas opciones para comprar Bitcoin. Puedes utilizar múltiples formas de pago. Algunas son online, otras son en persona. Puedes establecer contacto directo con alguna persona en tu ciudad y hacer el intercambio por dinero en efectivo. Puedes hacerlo por tarjetas de regalo, PayPal, Western Union, MoneyGram, todos los servicios de envío de dinero, tarjetas prepagadas, depósitos en efectivo en banco, transferencias, giros postales, todos los monederos electrónicos, MoneyBookers, inclusive hasta tarjetas de regalo de tiendas como Amazon, Starbucks o iTunes. Es un servicio bastante popular porque ofrece no solo múltiples opciones para comprar Bitcoin en múltiples países en distintas monedas. Ofrece intercambios locales y tiene un sistema de reputación en la que los compradores y vendedores van estableciendo un historial de transacciones. Hay un proceso de verificación que para vendedores es muy importante y tiene una sección en la que usuarios que han hecho negocios con el vendedor pueden dejar comentarios sobre su experiencia en la transacción. En LocalBitcoins también tienes la ventaja que LocalBitcoins hace la función de escrow, es decir, depositas tus Bitcoins en LocalBitcoins si vas a vender y las liberas una vez que confirmas el pago, ya sea en tu banco, en Paypal o en el medio que hayas decidido recibir para la venta. Y para la compra es lo mismo, efectúas el pago, notificas a LocalBitcoins que el pago ha sido efectuado y entonces el vendedor libera las Bitcoins. Es una de las formas, en mi opinión, más seguras de comprar Bitcoins en prácticamente todo el mundo. El otro sitio que vamos a ver es Paxful. Funciona de manera muy similar a LocalBitcoins, aunque es un poco más reciente. Esta es una empresa establecida aquí en Estados Unidos. La única desventaja que tiene Paxful es que no tiene la interfase en español. Así es que eso puede ser problema para algunos de ustedes. Sin embargo, si dominas el inglés, puedes utilizar esta interfase y también tienes una enorme cantidad de opciones, más de 300 formas, tan solo en este sitio, para comprar Bitcoin. Y son todas las formas de pago imaginables. Son Paypal, tarjetas de regalo, Western Union, depósitos en bancos, tarjetas de crédito o débito, transferencias bancarias, monederos electrónicos en todo el mundo. Este sitio está enfocado un poco más al mercado aquí en Estados Unidos. Sin embargo, hay vendedores de todo el mundo. El procedimiento de compra y la lógica del sitio es muy similar a lo que vimos hace un momento en LocalBitcoins. Seleccionas si quieres comprar o vender, seleccionas el monto y seleccionas la forma de pago y aparecen todas las opciones. Aparece la reputación, los términos que ofrece el usuario, el precio al que está vendiendo. Y tiene también el sistema de escrow en el que una vez que se confirma que las dos partes han cumplido con el trato, entonces Paxful libera las Bitcoins al comprador. Estas son las opciones de venta, el número de ofertas que hay para cada una de estas opciones. Así es que Paxful puede ser también una opción interesante para explorar. En resumen, Bitcoin es un activo universal y su precio está determinado únicamente por la oferta y la demanda. Cuando compres Bitcoin, compara precios y procura negociar solo con vendedores establecidos o que se hayan ganado una buena reputación en la plataforma en la que operan. El precio es importante, pero también tu seguridad. Aquí abajo voy a dejar links a estos sitios para que puedas revisarlos y comparar a la hora de comprar Bitcoin. Una cosa más, la misma lógica y recomendaciones se aplican a casi todas las criptomonedas. La diferencia es que algunas tienen una infraestructura comercial más desarrollada. En otros videos vamos a hablar de la infraestructura de otras criptomonedas como Dash y Ethereum. Si no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para que lo hagas y seas de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.